Gracias Davis, vamos a interpretar este mix. Y tan bueno que nunca jamás lo veré, hoy ya lo perdí, hoy ya lo perdí. El tiempo pasa y yo no lo olvido, fue un hermano para mí, Dios es tan grande que de mi camino del mundo se lo llevó, hoy ya lo perdí. Hoy ya lo perdí. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señor. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. Música 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 ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Nadie en el mundo me dio tanto amor, tanto amor como tú Y ahora quieres terminar así, porque sí, falla tú Porque llora, porque llora Porque llora Porque llora Porque cuando se quiere No se puede esperar Que ese amor que es el primero Nos perdure hasta el final ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? No me puedo más quedar así a esperar Que un día de repente tú regreses hasta mí Mientras sueño en las horas y me olvido Solo estoy sin ti A la vera estoy cercado del camino que no tiene fin Preciso olvidar, pero insisto Preciso saber que yo exista, yo exista, yo exista Con mucho cariño Ayer tuve un sueño, fue sensacional Los pueblos vivían en paz Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad Nunca he sonado nada igual Soñé que todo era verdad y respiré felicidad Sentí calor al verme ahí y me asombré de lo que vi Soñé que había libertad y descubrí amabilidad Pensé quedarme siempre aquí Al despertarte en tristeza Oh yeah Los saberes Ocupando los primeros lugares Gracias, gracias Vales listas de El Salvador, de las radios que aún apoyan al artista nacional Ese mix superhit, algo viejito que retomamos Con la tecnología de todo Pero Dinora y ahora vamos a decir Con algo también que le ha sonado mucho Se encuentra en primer lugar en varias radios de El Salvador Letra y Música, Dinora Najarro Arreglo Sector Ruiz y esto que suena con mucho cariño Algo original de Compacto Para las desesperadas Letra y Música, Dinora Najarro Como desesperada voy en busca de él Pues realmente le amo Como desesperada de aquí para allá Pues todavía le extraño Y no sé Que pensarás de mí Si tienes ya otro amor Y se olvidó que yo existí Y no sé Y voy de pronto junto a mí Solo contigo siento amor Cuando te fuiste yo morí Desesperada, desesperada, desesperada Siento con verte queriendo tenerte Muriendo en mi cara Y no podrás olvidarme Y a otro cuerpo intrigarte Cuando beses a otra En ese momento Tú vas a extrañarme Para las desesperadas Para las desesperadas Del club de fans Compactando Como desesperada Como desesperada Revivo esos momentos Revivo esos momentos En que a ti me entregabas Yo tengo que sentir En eso que es tu alabar El enfatismo de tu mirar Rica pasión me haces vibrar Te amarán igual que yo, pues si recuerdas siempre a ti, el doble de lo que tu amí Desesperada, 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 siento con verte, queriendo tenerte, muriendo en mis ganas No podrás olvidarme y a otro cuerpo entregarte, cuando ves esta otra en este momento tu vas a extrañarme Desesperada, desesperada, desesperada Miren como luce esa nena, se luce al bailar, mueve toda su cadera, pone todo mundo a mirar Con esa carita, me de enamorar, con esa sonrisa tierna, hechice el lugar Miren como luce esa nena, se luce al bailar, mueve toda su cadera, pone todo mundo a mirar Con esa carita, me de enamorar, con esa sonrisa tierna, hechice el lugar Es hermosa, que linda es Tiene cuerpo de sirena y me va a enloquecer Es hermosa, que linda es Linda, 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 linda ella es